Muy buenas, hoy os traigo la review de esta navaja de afeitar de la marca Tres Claveles en concreto este modelo es el 12666 y me ha costado 6,80 en la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra tanto de la navaja como de otros productos que os voy a enseñar ya la tengo abierta, es una navaja de 24 cm, está bastante bien está un poco dura pero se le echa aquí una gotita de grasilla y haciéndola así varias veces al final se ablanda y como podéis ver está bastante bien por el precio que tiene la he comprado en estos colores pero la podéis encontrar en negro y en blanco la marca Tres Claveles es una marca española y se dedica a fabricar productos para perruquerías, tijeras, cuchillos también hace y también hace este tipo de artículos esta en concreto es una navaja intercambiable en la parte interior lleva este mecanismo donde aquí va alojada la cuchilla y al meterlo se cierra pues el precio que tiene es de las mejores en relación calidad-precio el mango es de plástico, no es un plástico muy bueno pero si tiene la calidad suficiente por el precio que vale yo la voy a utilizar junto con otros productos que son en concreto esta brocha de pelo de tejón de la marca Wilkinson la podéis encontrar también en Amazon ahora mismo está un poco mojada porque me he afeitado hace un rato todavía sigue húmeda y la espuma que utilizo es esta de la marca Lea que con muy poquito jabón que le pongamos hace bastante espuma está bastante bien además voy a utilizar estas cuchillas las voy a estrenar hoy no sé qué tal serán os voy a enseñar también a montarlas poner las cuchillas en la navaja es muy sencillo con estos dos dedos los pondremos debajo y presionaremos haciendo ángulo para que parta en el momento que parta se oye un clic y lo que tenemos que hacer es sin quitar el papel de cera partir por la mitad así evitaremos cortarnos una vez que tengamos la cuchilla lo que hacemos será sacar el mecanismo de la navaja por el lado izquierdo lo que hacemos será sacar la navaja del papel la sentaremos en su posición teniendo en cuenta que este agujerito tiene que coincidir con ese pico ese pico con esta v y este pequeño circulito que vemos aquí con este pequeño piquito que tiene aquí para ponerla lo que tenemos que hacer es ponerla en posición y ella sola se coloca como podéis ver ya se ha asentado en caso de que no hubiese asentado bien con las uñas podemos empujar aquí y aquí para poderla poner bien en su sitio como está claro no nunca hacer presión en la aguja y una vez que tengamos puesta la cuchilla en la navaja lo que hacemos será introducir el mecanismo en la propia navaja y ya queda cerrado como veis asoma aproximadamente un milímetro queda muy bien cerrada luego para cortar es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es poner la navaja en posición de 30 grados y con movimientos suaves y sin hacer fuerza iremos desplazándola por encima de la piel siempre tiene que estar tensa la piel porque si la tenemos así arrugada pues es cuando corta tiene que estar tensa como veis corta bastante bien bueno pues como veis es una navaja bastante sencilla pero a la vez bastante eficaz en la descripción del vídeo como digo os voy a dejar el link de compra de todos los productos y si os ha gustado la review darle al like y suscribiros y y y y y y y